como que se llama tu abuelita tu mamá mi mamá cumpleaños y su heile y mi abuela el lunes ira un besito hay un besote oye ahorita ahorita estamos bailando en el baila si puede y felicia se ha votado ahí el camarógrafo pero te da a mí la llave donde está la bailarina está por ahí bailarina me haga un momentito me acá donde feliz que que es que cuando tú bailas tengo feliz ese teléfono de felia sonado y ha sonado y texto y qué bonito para que para que tú le digas es más dale un besito saluda el tema y ahora señoras y señores nos vamos con nuestra buena gente de m m m de lo finito hoy nos vamos con el peso exacto y se puede llevar el ganador 1.400 dólares cortesía m m m caminamos juntos mira si m m m te cuida bien recuerda que con m m caminamos juntos así que pase lo que pase si estás con m m m ya ganaste es mi amiga marilyn buenas noches buenas noches de que por usted de bayamón de bayamón y por aquí tengo a eméritas eméritas de qué pueblo segurado y con quién andas por ahí con mis hijos mis nietos y mis amigas muy bien estánda con el combo y usted marino que anda con el santa cló no está nada con santa y con santa y mi compañero muy bien muy bien mira lo que vamos a hacer aquí mis amigas el peso exacto si usted pica la manzana por la mitad y las dos partes pesan lo mismo usted se va a llevar mil cuatrocientos dólares mil cuatrocientos dólares marilyn comenzamos contigo mi amor peso exacto coge la manzana que tú quieras son mil cuatrocientos nada más impresión mil cuatrocientos dólares por cortar una manzana mi amiga marilyn coja su cuchillo el que usted desee y los pique trate de que sean partes iguales está bien mi amor eso exacto mil cuatrocientos dólares mil cuatrocientos dólares y los dos lados miden los mismos gramos pesan pesan los mismos gramos marilyn mira lo que vamos a hacer te voy a dar una oportunidad pésalo con las dos manos y si hay uno que pese más le puede dar un mordisco un ya que un ya que pica en un canto y lo mismo se lo voy a dar la oportunidad mérito también un solo canto está bien amor ok este canto va para afuera muy bien como lo ves ahora ahí bueno marilyn que anda con santa claus se puede llevar mil cuatrocientos dólares si la manzana pesa lo mismo los dos lados primer lado pesa setenta y cinco gramos si es de pedazo pesa setenta y cinco brincamos aquí porque tú te vas a llevar mil cuatrocientos dólares en tres dos uno de nervios mil cuatrocientos dólares gracias a m m m 93 no voy con mi amiga emerita venga para que emerita gracias marilyn emerita coge la manzana que tú quieras coge el cuchillo oye mira emerita parece que se dedica a esto va a aplicar manzana emerita por la misma mitad mi amor trata de que sea el peso exacto mil cuatrocientos dólares cuidado emerita emerita parece que se dedica a esto lo veo bien lo veo bien y paso ese cuchillo mira emerita te voy a dar la misma oportunidad de marilyn si tú ves si tú entiendes tú que un lado peso un poquito más le puedes picar un canto tú entiendes que está bien que es una pesa un poquito más por mil cuatrocientos dólares un chichi le va a picar a eso ok muy bien como lo ven emerita ahora sí ok señoras y señores mil cuatrocientos dólares primer lado de la manzana primer pedazo de la manzana pesa 97 gramos con esta máquina si esto pesa 97 te acaba de llevar mil 400 dólares y méritas estamos listos en tres dos uno lo pensamos otra para que estemos seguros ahí hay 104 y lo pongo de nuevo ahí está 104 105 ahí está 105 una persona de público la buena oportunidad más una oportunidad más una oportunidad más a quien quien viene por ahí que con los productores que tú quieras ahí está una persona de público gracias chicas pueden pasar por ahí gracias mis amigas déjame buscar una persona de público para darle la oportunidad a alguien está el productor dale por ahí viene por ahí quien viene por ahí nuestra amiga mira pasa esa muchacha que se pasó el blog web para ir para acá tiene que venir nena tiene se pasó el blog web para ir para acá claro que tiene que salir venga para acá mi amor está bien venga para acá aquí está hecha 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 con una manzana hecha con una manzana por mil cuatrocientos dólares hecha si tú picas esa esa manzana por la mitad y pesa lo mismo te lleva mil cuatrocientos dólares cuando tú quieras mejor dale son mil cuatrocientos dólares gracias a la gente linda de m m m caminamos juntos yo lo veo bien yo lo veo bien se parejo yo lo veo bien pésalo a ver mi amor cómo lo ves cuál pesa más esta pesa más pica en un canto el que tú quieras un cantito el que tú quieras que tú entiendas recuerda que son mil cuatrocientos dólares impresión oh oh wow ok ahora sí primer pedazo lo es lo pesa pesa oh sí espérate ciento uno ciento un gramos vamos a volver a ponerlo otra vez cien gramos última vez que es que se mueve la manzana no toques la mesa vamos un poquito para atrás espérate última oportunidad es que se está meneando la mesa cien eso es cien ok es cien si esta pesa ciente llevaste mil cuatrocientos dólares Dios mío tres no toques la mesa para que se quede tres dos uno lo voy a aparecer nuevamente por si acaso 106 gramos 106 la próxima hay mil seiscientos dólares vamos a una pausa rápido venimos dos 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 ¡Gracias!